El Papa Francisco celebra su 80 cumpleaños deseándose una vejez tranquila, fecunda y alegre. Ha oficiado una misa en el Vaticano ante 60 cardenales, ha recibido numerosos regalos y las felicitaciones de miles de fieles y autoridades de todo el mundo y una tarta muy especial, con los niños de Alepo pidiendo ayuda con un recuerdo a los pobres y un momento de alegría con un niño africano en brazos.